Es una estimación, el otro día en el debate el concejal Luciani dijo que en realidad las declaraciones fueron sacadas de contexto, que se ha consultado a diferentes municipios. En realidad, en algunos municipios donde se cobra estacionamiento de medido, se cobra 8 pesos, pero en el resto se cobra menos. Digamos, hay municipios donde cobran 5, donde cobran 3. Entonces, es cierto que sí, hay algunos municipios donde cobran 8 pesos, pero bueno, hay que ver el servicio que se presta, hay que ver cuál es el servicio en cuanto a, digamos, también dónde ubico yo el vehículo, que es otro de los puntos que nosotros le planteamos en este proyecto, porque no es lo mismo estacionar en la Plaza Colón, donde todo nos queda cómodo para venir a la Municipalidad del Banco. Que 25 de mayo me la antebraba uno. Exactamente, que digamos, de acuerdo a la zona que se ha establecido, puede ser Humberto y Las Heras o 25 de mayo y uno de julio, donde debería ser menos porque el sistema lo permite. Y a su vez, fraccionar el valor de la hora, porque no me pueden cobrar 8 pesos si estaciono 15 minutos. En proporción. Claro, en proporción al tiempo. Entonces, todos estos puntos, digamos, que no están para nada claros, y es lo que nosotros queremos, bueno, para que realmente, en definitiva, se pueda, digamos, adoptar una decisión racional, coherente, de lo que va a ser la... Sí, que no impacte en el bolsillo del vecino, ¿no? Correcto, de lo que será la tarifa definitiva, que no debe significar otro tarifazo para el vecino de Luján. El municipio fue autorizado para firmar un convenio con la Universidad Tecnológica, Facultad Regional La Plata, que ha, digamos, llevado adelante este sistema en otros municipios. Por eso, desde el Consejo Liberante, digamos, que tratándose de un organismo estatal, se lo facultó al gobierno para que pueda llevar adelante la implementación de este sistema. Que, a su vez, digamos, de parte de la empresa, o bien de la universidad, ¿no?, que trabaja, obviamente, con una empresa que se ocupa de todo lo que es el equipamiento, la instalación, la señalización, etcétera, ahí decía en la ordenanza el compromiso de llevar adelante un estudio técnico ambiental para ver la posibilidad de realizar un estacionamiento subterráneo que a futuro entiendo que son cosas que se deben proyectar, ¿no?, por lo que es el crecimiento de la ciudad, el incremento del parque automotor. Un proyecto muy ambicioso, por cierto, para hacer un estacionamiento subterráneo debajo de la Plaza Colón, como hay en otros municipios, ¿no?, en el caso de San Martín o la capital federal misma. Y también, digamos, evaluar si es viable hacer el estacionamiento debajo de la avenida de la instalación de Luján. Lo cual, bueno, eso, si se quiere, tratándose de una zona inundable, cercana al río, entiendo, bueno, que se deberá estudiar muy cuidadosamente porque quizá la inversión sea demasiado onerosa con relación, bueno, a los retornos en cuanto a, digamos, el estacionamiento que se pueda llegar a cobrar, teniendo en cuenta lo que habría que invertir. Sí, justamente, bueno, entre otras cosas, nosotros le pedimos al gobierno municipal que nos informe sobre, digamos, los plazos que se están fijando, de la inversión que va a realizar, digamos, la empresa que tiene el convenio con la Universidad Tecnológica y de la posibilidad, bueno, de determinar categorización por área, en cuanto a los valores, para que, lógicamente, lo que es el microcentro tenga un valor, pero lo que son los lugares más periféricos, cueste en algo menos. ¡Gracias!